Ya se oficializó mi candidatura. 22 mil. Entonces, estoy muy contento, muy emocionado, muy contenta, muy emocionada. Centralizada en las poblaciones de la diversidad sexual, especialmente en las mujeres trans. Hasta las 22 de la tarde le va a dar la vuelta al chucho. Pasa comprando pang o tortillas y ese hombre ya no sale más. La lucha o las iniciativas de ley van a ir enfocadas a la defensa de los derechos humanos de las personas históricamente excluidas. Mujeres, pueblos indígenas, juventud, con el eje transversal de la diversidad sexual. ...que es precisamente el objetivo por el cual nos convoca el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a quienes estamos presidiendo esta mesa principal, al diputado Amil Karpov, que es integrante, que es parte del comité ejecutivo. Se ha simplificado la cosa. O sea, en este país ya nadie debería morirse de SIDA. Te mata el estigma y la discriminación. Ya pueden tomar en grupos el camino que deseen tomar. Las organizaciones SIDA, que no vamos a tener a Lando, que nos está jalando y enfocando como vamos. Ahora vas a hacerlo. En este año seguramente va a haber... Su motivación es la comunidad. Y realmente, o sea, ver algo en esa persona, que dé la cara, que venga y... O sea, se arriesgue a cualquier cosa por la comunidad, es muy difícil de verlo. O sea, hay muchas personas enclosetadas todavía. Y en realidad, o sea, para mí es una esperanza más. Tenemos que educar. En exigir que el Estado sea laico y se deje meter la iglesia en lo que no le importa. Que legislen con la Constitución y no con la Biblia.